Estamos tratando de negociar con todas las obras sociales, mutuales, prepagas. Tenemos un plazo que había sido hasta hoy, en realidad, de ser enviado la comunicación a todos por igual. Y a partir de lunes empezará a cobrar un copago o coseguro a los diferentes prestadores con los cuales no se ha podido llegar a negociar. La idea nuestra fue, si bien las entidades bioquímicas provinciales han hecho un comunicado que se le cobraba a todos por igual esta semana, un coseguro o un copago, al igual que lo que dispuso el Colegio Médico, desde el Centro Bioquímico de Río Cuarto habíamos decidido darle una prioridad a las obras sociales, a las mutuales, de poder negociar, de sentarnos y negociar sin poner al paciente como rehén, ni tener al paciente, digamos, esa disconformidad o esa problemática de cobrarle para poder llegar a negociar con las diferentes obras sociales. Pero bueno, hemos llegado a un punto que era de límite, que era hoy, con cuales muchas no hemos tenido una respuesta favorable y quienes algunas ni siquiera nos han respondido. Por lo tanto, quien concurra a realizarse un laboratorio a partir de la semana que viene, ¿cuánto deberá pagar o cómo será el monto a abonar por parte del paciente? Bueno, eso lo vamos a decidir en el transcurso de hoy, que vamos a mandar el comunicado a cada una de con quienes nos hemos arreglado. Este va a auxilar, supuestamente puede ser entre 3.000 y 5.000 pesos, dependiendo, porque bueno, cada obra social, cada mutual tiene un valor de la unidad bioquímica que difiere entre ellas mismas. Entonces, bueno, el valor que se va a poner es para llegar a un arancel mínimo, ético y que sea para nosotros beneficioso. En este momento, en la situación que estamos viviendo, en todo el país que se está viviendo, no es una cosa que es nuestra particular, es de todo para igual y que también es un problema para la obra social, ha habido una devaluación de más del 20%. Entonces, el incremento que nos hemos pedido es, como mínimo, el 20% ese que se ha devaluado, 20, 22, 25%, y que acompaña a lo que van a ser las inflaciones de los próximos meses. Doctor, ¿qué ocurre incluso con los insumos que ustedes utilizan? Los insumos, bueno, se está trabajando con lo básico, por el momento hay muchos que han dejado de vender o están especulando, digamos, con lo que va a ser el cobro. En algunos casos ya vienen listas con el aumento del 20, 25%, y otros se están trabajando a lista abierta.